Amor Mío Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí en tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos, labios divididos Mi amor, yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Oh amor, yo no puedo compartir tus labios Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar paciente El pedazo que me toca de ti El pedazo que me toca de ti Relámpagos de alcohol Las voces solas llorar en el sol Mi boca en llamas torturada Te desnuda, te desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a caer en tus pechos a tu par de pies Labios compartidos, labios divididos Mi amor, yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor, pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Labios compartidos Estos labios tienen el control Contra los labios Te amo con toda mi fe Hijo sin medida Te ama con toda mi fe Te amo con toda mi fe Sin medida Ya nos tienen el control Y sigues tú con el control Gracias por ver el video